Vamos a hacer la inversa de 3x3 por Gauss Por Gauss se trata de hacer lo siguiente Tú pones aquí la matriz de identidad Es muy fácil, la idea es simple La ejecución opera mucho Y el objetivo es que aquí Ponga esto que pone aquí Y lo que haya aquí va a ser la inversa de esto Es muy grande el método este Entonces hay que ir así Vamos a hacer así Cuando lleguemos aquí, aquí va a estar la inversa Y aquí va a estar la inversa Aquí va a ser 1, 1, 0, no sé qué ¿Vale? Ahora lo vas a comprender La raíz esa de 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 Que va a ser lo 1 O tiene que ser que salga en la primera parte Y aquí va a ir la inversa O sea, lo que está en el segundo es lo primero Entonces lo primero que tengo que hacer Si os fijáis es Esto tiene que ser 0 y esto tiene que ser 0 ¿Vale? Entonces ¿Qué hago? Pues para que esto sea 0 Multiplico esta por 2 y la resto Esto lo que se le hace es ponerle F1, F2, F3 O sea, esta se va a llamar F1 F1, F2, F3 Y entonces lo que se hace es Se pone aquí lo que se va a hacer Yo voy a hacer y voy a poner aquí F2 menos 2F1 ¿Vale? La primera la dejo igual Y ahora aquí lo puedo poner aparte No debería hacer falta Lo pongo aparte o no F2 F2 es esto Y menos 2F1 sería Menos 2 Menos 2 0 Menos 2 0, 0 Y la sumo Y me da 0, menos 2 1 Menos 2 1, 0 Pues esa es la segunda fila 0, menos 2 1 Menos 2 1, 0 No Esta es Regulada y complicada Se puede complicar muchísimo Pero lo más normal es que no ponga ni un 2 Ponga algún 1 Cambiado y ya está Que en dos pasos te la ventila Pero esta es un poquito más larga Más divertida Y ahora para quitar Para que tú veas Estamos los dos locos F3 menos Pero como sé yo lo que dicen Tengo poder ahí Y aquí para que aquí quede 0 Hago esta menos esta Tengo superpoderes Menos F1 sería 0, menos 1, 1 Venga 0, menos 1, 1 Menos 1, 0, 1 ¿Vale? Yo no estoy enterando de algo Porque yo creo que copiéis nada más Y esa no es la Es que igual que Gauss Es que Gauss Ya me voy acercando, ¿no? Me voy acercando, ¿no? Pues ya tengo 1, 0, 0 Ahora que tengo que hacer quitar el menos 1 De aquí Pero No vale operar con esta Porque ¿Qué pasa si opero con esta? Se te envuelve el 1 aquí Ya para que quitárselo El 1 dais Tonto Que eres muy tonto Entonces Se pueden ir poniendo pasos, ¿eh? 1 Operar F2 con F1 Siempre se va a hacer esto Luego 2 Operar F3 con F1 Siempre 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 No, no, no Depende del numerito que hay aquí ¿Y tú cómo lo sabes? Hombre Si hay que ir un 2 Pues tengo que multiplicar esta por 2 Y restarlo Para que aquí quede 0 Yo muchas veces me pongo ¿Cuál? ¿Le pongo un sistema de reducción? Claro ¿En cuál la pongo? Es reducción Pero en vez de con 2 O con 3 Con 3 Vale ¿Qué? Que me confundo Cuando hago la operación esta Después no sé esto Si ponerlo aquí O aquí ¿Sabes en cuál? La fila Así que hemos hecho la segunda Pues la segunda Y esta es la tercera Por eso yo lo escribo Aquí no me lío Te lío porque quieres Bueno De hecho me duele el tobillo Extreme 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 o algo así Se llama Que me he equivocado De entrenamiento De extreme Ahora hay que operar F3 con F2 Pero que operación hay que hacer Con F2 Para que esto sea un 0 Multiplicas ¿Puede ser la primera Menos la tercera? No No, no Tengo que hacer la tercera con la segunda Era un medio Por, ¿no? Porque como no se puede dividir Multiplicado por un Medio ¿Qué medio había hecho? ¿Había hecho un medio? Sí Pues un medio es un infierno No, pero eso es más pa'lante Pues ya he hecho F2 menos F3 No 2F1 más F2 No, eso ya lo hemos hecho Pues entonces el siguiente paso Es lo de un medio Menos 2 A ver Pero si la ha salido ¿No la ha salido bien? No La función no le he dado Y se ha quedado en planellado Y ahora Ah, vale Pues entonces yo lo voy a hacer A mi manera Venga A mi manera, ¿eh? Para que quede aquí un 0 Y ¿Mete un medio o no meto un medio? ¿Pero por qué no multiplicas por menos 2? Yo me multiplico por menos 2 Que lo veo mejor Pero tú eres extranjera Y no te hacemos caso Yo haría Menos 2 Por F3 Más F2 Me ha sentado que saliera esto ¿Sí o no? Pero Eso va a estar bien ¿Lo copio o no lo copio? Claro Porque es que Tú me ves que La poca confianza Que tiene en ella Que lo dice Está bien Y dices A ver si no va a estar bien Joder Pues tachán 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 ¿Por qué no va a estar bien lo que tú haces? Bueno De suma porro y eso no está bien A ver Menos 2 F3 sería 0 2 Menos 2 2 0 0-2 Y F2 sería 0-2 1 Menos 2 1 0 Que cerquita estamos Juzgáis demasiado duro La gente Y los que ustedes no Los profes se equivocan Los profes se equivocan Porque son personas humanas Y punto Ya estamos Venga Está grabando Estoy grabando Ya estamos Venga Venga Y como lo dije yo al otro Que también fumaba porro El otro Que no Que tenga fama Bueno Pero que estoy grabando Os callé la boca Venga Ya estoy a punto ¿Vale? Tengo aquí Tengo aquí un menos 1 ¿Vale? ¿Sí o no? Tengo esto 0-0-0 Menos 1 Lo único que tengo que hacer Para tener un 1 Es cambiarle el signo Eso lo puedo dejar para el final ¿Vale? Tengo que quitar este Y este Pero ¿Ves tú? Y el menos 2 Y el menos 2 Es en el menos Y no se quita Para la inversa Aquí hemos hecho Operar F2 Con F3 Para quitar este Esta criatura Vamos a ver Esto tiene que ser 1, 1, 1 Entonces tú me estás preguntando ¿Y el menos 2 no se quita? No Voy a hacer todo 0 Y luego si aquí me queda un menos 2 Divido toda la fila entre menos 2 Y si aquí me queda un menos 1 Divido toda la fila entre 1 Que lo puedo hacer Que es gratis Que es gratis Como es gratis Lo debo por fin Entonces ahora Ahora que quieres quitar El 1 Sí Y opero F3 con F2 ¿Otra vez? Otra vez Espero que diga un examen El día El día del cumpleaños El día del cumpleaños De la hija del profe Yo Yo Entonces ¿Qué hago? Esta es más fácil Hago F3 más F2 ¿Vale? F3 más F2 Bueno, y la pongo aquí La tercera la dejo igual ¿Por qué yo no me equivoco? A ver Porque yo no me voy a equivocar No Tiene un alumno Abraham Que ahora está en Miami Por cierto Y sí Está en Albuquerque Estudiando Y de vacaciones Pues me voy a Miami Dame una vueltecita No, no, no 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 Es suma a F3 más F2 Que es una persona muy tranquila ¿Vale? Lo cual no quiere decir Que haga las cosas lento Sino que es tranquila Sí ¿Vale? ¿Vale? Yo sí estaba hablando De que tengo un alumno muy tranquilo Que ahora soy a Miami Y vuelvo Es muy ¿Cuántos años tiene? Muy tranquilo Ahora tiene 22 Ya quiere novio Nadie ¿Y qué tal? No sé Agregarlo Abrán Menamonte Habrá Menamonte Muchas M Abrán Menamonte Bueno Pues Lo importante es que es muy tranquilo Como era muy tranquilo No se equivocaba No se ponía nervioso nunca Si se equivocaba Si se equivocaba No te confundas Si se equivocaba No se ponía nervioso Sino que empezaba otra vez Y tú dices Coño que no tiene sangre La venerte oeste No ¿Su ritmo? Pero Claro 10, 10, 10 Hay que ¿Qué está haciendo en Miami? Está en Albuquerque Nuevo México Terminar Hablando de intercambio Como Erasmus Pero en Estados Unidos ¿Pero qué está haciendo en Miami? Caminos, canal y puerto ¿Eh? Caminos, canal y puerto Quiere ir de caminos, canal y puerto Y le han dado Le han dado una beca de 200.000 dólares Repito Lo voy a repetir que no lo habéis enterado Le han dado una beca de 200.000 dólares ¿Cómo? 200.000 dólares Piénsalo bien ¿Vale? Por estudiar ¿Y cuál es la finalidad de esto? No sé Que hay las cosas tranquilamente Que nos pone nerviosa Que penséis que he podido salir Que lo voy a hacer bien Si no sale bien No pasa nada A la siguiente te sale bien Y si no a la siguiente Y si no a la siguiente Bueno, ¿qué? ¿Qué me queda ya? Me queda este, ¿no? Para hacerlo 0 Y el menos 2 ¿Y el menos 2? Que lo estoy viendo Si no hace Hall of War No, hombre Ahora hay un 0 aquí Ah, ahora con el de arriba Quitas el de abajo también, ¿no? No No, no se puede Así ¿Cómo? Nah Estoy pensando acá Que digo que el menos 2 También lo tienes que quitar ahí No, no Esto tiene que ser un 1 ¿Vale? Por eso Pero yo lo quiero dejar para el final Es que lo puedo hacer ahora Pero no sé si os voy a liar más ¿Cómo? Es que puedo dividir, por ejemplo Ahora ¿Lo hago ahora o no? No, no, debo ahora No va a avanzar Es que si no me va a quedar un medio ¿Qué hago? ¿Me preferís un medio o...? No, un medio No, un número entero Vale Pues entonces Una cosa que se puede hacer Cuando tenéis números así Sabiendo que esto es un 1 Si esto fuera un 2 ya No, no Yo puedo dividir O multiplicar una fila Por el número que me dé la gana ¿No? No, no Dividir ¿Cómo que no? Bueno ¿Qué dice puede? Él lo ha dicho El auso se puede dividir Trust me I'm an engineer ¿Vale? Que no lo que acordó Son fucsias No son rosas Entonces ¿Qué hago? Pues el truco es este ¿Vale? El truco es este Vamos a ver Ponerlo bonito es esto Yo puedo dividir A ver A ver Lo que no se puede En dividir Una fila entre otras Eso no se puede Yo creo que se refería a eso Yo puedo dividir Esta entre menos 2 Y me queda esto Y esta entre menos 1 Lo voy a poner aquí Divido entre menos 2 Divido f2 entre menos 2 Y divido f1 entre menos 1 ¿Para qué? Para que me queden aquí 1, 1 Dos pasos He dividido esta fila entre menos 2 Y he dividido esta fila entre menos 1 Y lo puedes hacer las 2 Y lo puedes hacer las 2 veces Y ahora voy a decir Tú también hiciste una cosa Y ahora mismo que me hiciste otra Ya 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 Buena excusa Yo decía Hostia me lo explica de una manera Me lo explica de otra Y hace dos maneras de hacerlo Cada uno tiene su manera De buscarse los problemas ¿Qué me queda? ¿Qué me queda ya? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Pues restar F2 menos F Opero F2 y F1 Y me queda Opero F2 con F1 ¿Cómo? ¿Qué operación hago? De F2 con F1 Pues hago F1 menos F2 Por ejemplo ¿Qué sería? Que no te veo sacando 10 ¿Me puedo poner borde desagradable? ¿Me preferís? ¿Pero si quieres clavar la risa tonta? Vale Me queda 1, 0, 0 0, 1, menos 1 Con lo cual Y por lo tanto Ya tengo la inversa Porque ya tengo aquí la matriz 1, 0, 0 Ahora vamos a hacer otra Le vamos a cambiar una cosita nada más Y vais a ver Que fácil es Esa es la inversa No lo había comprobado Este ingeniero Seguro que está bien Ese es la inversa inho